¡Muy buenas! Días 18 de diciembre del 2023, madre del amor hermoso. Después de dos años esperando y haciendo papeleos y de todo, por fin, por fin hemos podido comprar el trocito de tierra, la finquita, como así podemos decir, que nosotros soñamos y venirnos a vivir al campo, cambiar completamente de la ciudad al campo. Acabamos de firmar y hemos venido corriendo para acá porque ya se han empezado hasta las obras, todo a prisa y corriendo, porque aquí en los pueblos, pues mira como se conoce todo el mundo, ya habíamos hablado con los albañiles para hacer una pequeña reforma en baño y cocina y directamente se han metido, sin que fuera la casa nuestra, menos mal que se conocen aquí entre todos, y ya hemos firmado y ya están aquí trabajando, madre mía, así que voy a haceros un pequeño tour, porque a mí me encanta siempre este tipo de vídeos donde enseñan todas las cosas y voy a haceros un pequeño videoblog tour, el primero que voy a hacer para este canal que he creado para que viváis con nosotros las aventuras y desventuras de dos chicos con dos perretes que se han venido de la ciudad al campo, así que acompañadme, aquí tenemos la entrada, maravilla, es una finquita rústica de pueblo típica, que veáis que tiene su porchecito estupendo, con un montón de plantas, que lo que me importa, esta palmera, que espero que no esté afectada por el picudo de manera drástica, la podamos vacunar y no perderla, porque ya sabéis que el picudo rojo está destrozando todo este tipo de palmeras y queremos intentar salvarla, a ver si podemos con ello, porque a lo mejor hemos llegado un poquito tarde y no podemos salvarla, vamos a hablar con expertos a ver si vacunándola podemos salvarla, porque la verdad que los dátiles de este tipo de palmeras a mí me encantan para hacer un montón de dulces, aquí como podéis ver tenemos una alberca, porque estos son albercas, aunque sea de uso deportivo, que la vamos a reformar un poquito, o sea, lo que vamos a hacer es cambiar las escaleras y ponerlas aquí en un lateral y hacer unas escaleras interior, porque como tenemos perretes, pues lo que queremos es que si por cualquier cosa pasara algo, que tuvieran una forma de salir y de entrar ella, aunque está la valla, aunque está la valla, no sabemos si la vamos a conservar, porque está un poquito en mal estado, entonces no lo sabemos, pero mirad que maravilla, mirad que maravilla, una hectárea de terreno con olivares, con un olivar y con naranjos, madre mía, acompañadme, acompañadme, me voy a enseñar, aunque tiene más frutales, mirad aquí veis un limonero como está descargado, ahí están, me parece que son clementinas, aquí también hay mandarinos, hay más por allí, pero para que veáis el olivar, madre mía, por aquí veis la casa, os voy a enseñar primero el exterior, pues como están trabajando, no quiero molestar mucho, aquí tenemos un garaje, mirad el olivar estupendo que tenemos aquí y llega hasta aquí abajo, todo esto, allí abajo tenemos los naranjos y aquí como podéis ver, tenemos todos estos olivos, una maravilla y por aquí más olivos y aquí tenemos lo que es ahora mismo, para la bestia que tiene este hombre que le hemos comprado, que tiene aquí, mirad lo que tiene aquí, mirad qué cosas más bonitas, por Dios, hola, tened cuidado que está la valla electrífica, a ver si os va a dar un calambre, que lo convertiremos en un gallinero y veremos a ver cómo recuperamos esta zona, mirad por aquí podéis ver más todo lo que es el terreno, qué bonitos son, mirad qué bonitos son, y por aquí para que veáis que esto va por aquí, todo, hasta esa valla de ahí, todo por aquí, esto va a ser un mantenimiento importante, yo que soy de ciudad, pasar ahora a lo que es el campo para que veáis que esto sigue hasta allá abajo, me parece que son unos 150 olivos y 40 naranjos, más los frutales y la zona de huerto, que a eso, me voy a dar un paseo hasta allí, me vais a acompañar en todo el paseo de la finca por aquí, madre mía, os estáis moviendo conmigo, bueno, no pasa nada, mira, está aquí la zona de huerto, veis esta zona de aquí, tiene plantada el antiguo dueño, tiene plantada aquí unas habas, que es lo que toca ahora en invierno, pero vamos, que son casi 500 metros cuadrados de huerto preparado, que ya veremos cómo preparamos el riego y demás, porque todas estas zonas de secarnos, como podéis ver, entonces tiene plantada aquí las habas, lo podéis ver conmigo las habas que tiene plantada, el caballero, y ahí tenemos el pozo, porque aquí estamos con agua de pozo, entonces tenemos que controlar muchísimo, ya sabéis que en Andalucía, el problema que estamos teniendo con las sequías, entonces tenemos que controlar muchísimo el agua, pues tenemos proyectos de instalar, para recoger todo el agua de lluvia que podamos, porque ya se están poniendo bastante complicadas las cosas a la hora de regar, entonces queremos intentar que cuando llueva, conseguir todo el agua de lluvia que podamos, así que vamos a instalar canalizaciones para que recoja el agua de los techos, y poder llevarlas a un bidón, que los pondremos en altura para luego utilizar la gravedad, y poder regar las dos lamas de lo que viene a ser la finca, así que como veis yo estoy feliz de la vida, que por fin nuestro sueño, después más de dos años, lo hemos conseguido porque hemos tenido problemas, ya os contaré en un vídeo toda la problemática que hay a la hora de comprar una finca rústica, para pedir hipotecas y demás, os lo explicaré un poquito la problemática que hay, y todo lo que exigen para ello, así que esto es parte de la tierra, ya lo veréis más veces conmigo, a lo mejor cansáis, a lo mejor no, y nos queréis acompañar y me queréis ayudar, porque yo vengo con los conocimientos justos, aunque he estudiado forestales, yo lo que viene a ser agricultura, ser lo justito, empecé hace dos años en el piso donde vivíamos antes, que teníamos una terraza, hice mi huerto urbano, y ahí nació la pasión del campo, y dijimos, o lo hacemos ahora que somos jóvenes, o no lo hacemos, así que os voy a llevar la casa, y vamos a ver un poquito la casa por dentro, si no están trabajando y no puedo molestar, así que ahora nos vemos. Ahora acompañarme dentro de la casa, ya os he enseñado parte del exterior, este es el Porsche, el típico Porsche, aquí en Andalucía es lo mejor que pueda haber para verano, y acompañarme dentro de la casa, a ver cómo hace el cambio de luz, que yo no me veo nada, se ve bien, este es el saloncito, con su chimenea, una varilla chimenea, con sus ventanas, que no tiene ventanas, es una casa de veraneo, no tiene ninguno cristal, solo tiene los portones, no sé cómo se llaman, pues no sé cómo se llaman, esta es la casa, aquí tenemos la cocina, ¿dónde está la luz? todavía no me sé las luces, eh, la cocina, queda, vamos a reformar un poquito, vamos a tirar este muro, y vamos a unir la cocina con el salón, porque lo que quiero es hacer una cocina abierta, esto de aquí lo vamos a tirar y vamos a poner un extractor, como bien es que, porque si os fijáis, esto está abierto directamente arriba, y queremos aislar la casa, porque aquí, hasta en el campo, hace fresquito, así que os enseño por aquí, a ver que enciende la luz, el lavadero, aquí vamos a hacer una buena instalación, vamos a quitar el gas y pondremos seguramente un aerotermo, lavadora, frigorífico, vamos a buscar todo lo más eficiente, vamos a intentar ser lo más eco-friendly que se puede hacer, vamos a invertir dinero en ello, porque queremos que sea todo muy, muy eficiente, muy eficiente y gastar lo mínimo posible, seguimos por aquí, aquí tenéis el pasillo principal, y son cuatro cuartos, aquí tenemos el primero, que encima las manillas están aquí, voy a encender, voy a encender, acompañadito, ahí está, el primer cuarto, es el primer cuarto, por aquí está el segundo, está todo en bruto, aquí está el segundo, que las manillas también están aquí, que tenemos que cambiarlas, este es el segundo cuarto, vamos aquí, buenas, aquí tenemos el tercero, este sí tiene manilla aquí, está aquí, porque acabamos de comprarle, acaban de empezar las obras ahora mismo, ya han desmontado el cuarto de baño, aquí tenemos proyectado dos vestidores de construcción, lo quiero hacer todo lo más rústico posible, este cuarto va a ser el vestidor, el baño que ya está completamente desmontado, está completamente desmontado, ahí va a ir una ducha preciosa estilo rústico, a nivel de suelo, de pared a pared, que ya veréis más adelante, y este va a ser nuestro cuarto, este va a ser nuestro cuarto, que vamos a quitar este muro de aquí, para que dé un poquito más grande, y aquí hoy nos hemos entrado a algo que no sabíamos, que es que la pared es muy fina, no está aislada, y este va a ser nuestro cuarto principal, y queremos que sea lo más eficiente y calentito posible, así que vamos a levantar un muro, un tabique, lo que viene a ser un tabique, con aislante de por medio, para poder hacerlo ya con un ancho bueno, que tenga su cámara en medio, y poner la ventana bien, que todas las ventanas serán de PVC, de doble cristal, que hay que aprovechar la subvención, vamos a aprovechar esa subvención, y vamos a ponerlo todo bien, bien, lo queremos poner todo, que sea lo más eficiente posible, así que, ya os hablaré de cómo pedir las subvenciones, porque tanto para placas solares, como para ventanas, para aire acondicionados, para que más, ah sí, para aerotermia, para aerotermia también hay subvención, o sea que, nosotros nos enteraremos, y ya os diré cómo solicitarla, igual, que estamos mirando para solicitar, porque por desgracia tenemos, lo que se llevaba antiguamente, que era la Uralita en todo, y tenemos techos en varios sitios de Uralita, encima del garaje, encima de lo que queremos que sea gallinero, incluso encima de la casa hay Uralita, y queremos retirarlo, y estamos viendo cómo pedir esas subvenciones, que supuestamente subvencionan el 100% de la retirada de la Uralita, y poner placas sanguis, porque como queremos poner placas, pues lo mejor es placas sanguis, así que espero que os haya gustado este tour, a mí que me encanta hacer este tipo de tour, pues nada, os iré informando, según vayan pasando las cositas, así que, buenos días, madre mía, madre mía, segundo día, aquí en la nueva finca, y vamos, desde las 7 de la mañana, no he podido grabar nada, porque nada más llegar, me puse a ayudar a los albañiles, y mirad, ya hemos avanzado, el baño, el baño está completamente tirado, madre mía, qué destrozo, ya está completamente tirado, y aquí está tirado, que aquí vamos a poner una puerta corredera, para ganarle un poquito de espacio, y tenemos que meter el cajón para allá, que ya veréis como, como esconderemos ese cajón, así que aprovechado que está el albañil en su descanso, y digo, voy a grabar un poquito, está todo patas arriba, patas arriba, ya hemos empezado a traer cosas, ahora está dando, Frank está dando otras vueltas, desde la otra, desde el otro piso, y madre mía, uff, estamos, bueno, ahora sí vengo con la ropa que a mí me gusta, ayer venía yo en un bien puesto para la firma, pero ahora voy en el chández, que creo que estoy siempre con los perros, estoy preparado, ya me he venido con mis botas y todo de trabajo, así que porque eso hay que avanzarlo, poquito a poco hay que avanzarlo, estamos descubriendo cosas que tenemos que arreglar, que veremos a ver si ahora mismo podremos hacerlo, si no será más adelante, como veréis ya tengo aquí a mis niños, Aku, hola, saluda, hola, ahí está, el otro que si no llama a tu tío, Zuko, ven para acá, saluda, hola, si no estamos hablando siempre, porque creíamos que la rajita de la piscina estaba arreglada, pero no, esta valla de aquí la quitaremos, ahora está puesta porque el dueño tenía nietos y le daba miedo que los nietos salieran a la alberca, porque como veis las escaleras que tienen se ponen allí, son escaleras típicas de piscina y los nietos eran muy chiquinos y les daba miedo, así que por aquí tenemos que ver qué hacemos, aquí está la raja, y vamos a verla aquí, que esto hay que arreglarlo sí o sí, madre mía, el excusado, venga, bájate, que te vas a hacer daño, y ahí tenemos la depuradora, debajo de ese plástico que ya os enseñaré más adelante, porque ahora mismo no quiero ni tocarlo, eso de ahí, esta depuradora con un par de filtros, pero vamos a tener que poner descalcificador para el aerotermo, así que tenemos que ver qué hacemos en esta zona, si lo elevamos, porque las tuberías de desagüe van ahí, las tuberías de desagüe aquí van solo, los váteres van solo a lo que viene a ser muy impuesto de agafos, perdón, es que no veo, me da el sol en la cara, solo los váteres van a lo que viene a ser la fosa séptica, que son las típicas fosas sépticas antiguas hechas de ladrillo y hueco, ladrillo y hueco, y lo demás va todo fuera, o sea, va todo fuera, va todo al campo, por lo tanto hemos comprado todos los productos biodegradables, no me deja hablar, no me deja hablar este muchacho, ven para acá, no, no, ven para acá, hemos comprado todo biodegradable, todo, para no contaminar, porque ya que va todo el agua al campo y al huerto, pues entonces tiene que ser todo ecológico 100%, nos ha costado, me ha costado, me he tirado tiempo para encontrar, pero ya os enseñaré todos los productos que hemos comprado biodegradables, porque es que hemos todo, desde aseo personal, a limpieza, para lavar la ropa, todo, ya diré todo lo que hemos comprado, y por ahora pues esto es lo que hemos avanzado en este día, así que voy a volver otra vez, que tenemos que sacar escombros, ahí estoy ayudando, y ya seguiré contando, me vais a acompañar, que ya que hemos terminado la jornada, me estoy acostumbrando a esto de tener un trípode, y tener la cámara ahí, estoy mirando con el móvil, estoy aprendiendo estas cosas, me vais a acompañar, que ya hemos terminado la jornada, y he dicho, aquí hay muchos limones, me han pedido otros amigos, y dice, por Dios, que pinta tiene esos limones, así que vamos a coger unos cuantos limones, y luego me vais a acompañar, a coger también unas cuantas naranjas, vamos. Mira que forma más rara tiene, madre mía, para mí que un insecto se ha metido por ahí, tiene pinta, y de la araña, pero mira que forma más rara. Mira que forma más rara. Gracias por ver el video. Pues yo creo que ya hemos cogido suficiente, una bolsa aquí, la otra está de limones allí, pero ahora mismo no hay, por lo demás no hay nada, hay naranja, limones, mandarina, y clementina, así que por ahora, yo creo que vamos bien, ya cogeremos más cosas.